Vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con las fechas, pero que también tiene que ver con un cambio de actitud en el consumidor y en la gente. Este fin de semana es el día del padre, y los padres no somos los mismos de antes. No solo nosotros, sino obviamente nuestros padres. No solo nosotros hemos modificado nuestras actitudes de consumo, sino que también se nos ha modificado una manera de vivir. Nosotros somos los hombres, convivimos con los millennials, somos parte de la generación X, la generación Z, un montón de nombres se nos han colocado, pero en definitiva esto hace básicamente a una manera distinta de ser, de ejercer el laburo, de ejercer la crianza de nuestros hijos, de ser distintos como pareja también. Hemos creado nuevos espacios y se ha modificado bastante la forma de criar y de ser. En ese sentido, más allá de festejar, más allá de recibir algún regalito y festejar o recordar a nuestros padres, estamos conectados justamente con Mariana Carrión para que nos hable de esto. Mariana es directora de Planeamiento Estratégico de la agencia ANADER, y seguramente tiene mucho para decirnos al respecto. Mariana, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda. ¿Cómo estás? Hola Raúl, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Un placer escucharte. Vos sabés que, bueno, ANADER es una de las agencias globales, digo yo, yo conozco el mundo publicitario, con mayor oferta en comunicaciones en América Latina, es una agencia muy grande y tiene mucha capacidad de entender al consumidor. Obviamente estamos, creo yo, dejando esta figura acartonada, por decirlo así, del padre proveedor, para construir una nueva forma de comunidad, ¿no? Este, de apoyo entre la pareja para criar a nuestros hijos. ¿Qué tenés para decirnos de esto? Que es tan, tan importante que está modificando determinados paradigmas, ¿no? Sí, así es Raúl. Efectivamente en ANADER nos dedicamos mucho, sobre todo, a entender qué pasa culturalmente con las personas, con las audiencias, con los mercados, y en esta ocasión, pues, no queríamos dejar pasar el Día del Padre como un evento muy importante que ha cambiado y ha trascendido en su forma de ser percibido, ¿no? Como que todavía años anteriores, el Día del Padre estaba ahí como medio en el olvido, ¿no? Y no tenía, pues, la importancia que tiene, por ejemplo, el Día de las Madres, ¿no? Y esto había generado como mucha controversia también en estas nuevas paternidades de las que estamos hablando ahora, ¿no? Y precisamente por ello, porque los papás en esta era, en este espíritu de la época, pues están retomando un rol en la familia completamente distinto al que conocíamos, ¿no? Al que habíamos estado acostumbrados generaciones más grandes. Y, claro, esto tiene que ver con que también las mujeres hemos tomado otro tipo de roles, ¿no? Dentro de la sociedad, y los papás están buscando también cómo conectar de mejor manera con sus familias, cómo involucrarse más, cómo dejar atrás un poco esto que tú decías, como un papel más acartonado, más del papá proveedor, más del papá, pues, trabajador y un poco ausente, ¿no? Sí, sí, del cual. Y las nuevas generaciones están buscando, pues, tener un rol mucho más activo dentro de sus familias, entender que su rol también es el de ser cuidadores, el de compartir responsabilidades, ¿no? Y no dejar únicamente como el cuidado y la crianza de los hijos en manos de las madres, ¿no? Sin duda, vos sabés que culturalmente es muy fuerte eso y se nota muchísimo. Hoy los padres, de alguna manera, estamos más concentrados o preocupados, inclusive, en generar un entorno más en donde se comparte la vida de los hijos y se comparte también la crianza. Y es muy marcado como el padre ha dejado de ser solo proveedor y la madre ha dejado de ser sola la mujer que le cambia los pañales y que lava la ropa y que está atenta a las cuestiones que tiene que ver con nuestro hijo, sino que todo esto se hace mucho más compartido. Y ha modificado, inclusive, y ahí me dirás si está la pregunta, ha modificado, inclusive, también esto de los hábitos de consumo, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente, el hecho de que hoy los papás estén tan involucrados y que formen parte de la toma de decisiones, pues por supuesto que cambia los hábitos de consumo, ¿no? Porque en esta toma de decisiones relacionada a lo que los hijos necesitan, ¿no? Y lo que la familia en general puede llegar a necesitar, pues la decisión no solamente cae en la mamá, ¿no? Y en este compartir esas responsabilidades, los papás tienen otras perspectivas y otras formas de abordar las necesidades familiares y desde ese lugar, pues también sus decisiones sobre las compras empiezan a tomar mucho más lugar y por supuesto están mucho más enfocadas en lo que ellos consideran que puede ser, pues de mucho mayor beneficio tanto para los hijos como para la familia, ¿no? Los papás suelen ser un poco más pragmáticos, ¿no? Y entonces están mucho más enfocados en aquella búsqueda de beneficios, ¿no? Son muy atentos a las comparaciones, ¿no? Y entonces ves a los papás en línea buscando diferentes productos, cuál tiene mejor reviews, cuál va a tener una mejor experiencia y entonces por supuesto que esta búsqueda de productos y de servicios para la familia empieza a tomar también otra dirección, ¿no? En cuanto a estos perfiles y audiencias que se empiezan a ser más presentes y eso las marcas deberían de empezar a tenerlo también mucho más presente, ¿no? No solo en su oferta de productos y de servicios, sino también en la comunicación, ¿no? En la comunicación que es a lo que nosotros mayoritariamente nos dedicamos, pues en muchos casos seguimos viendo que las marcas le siguen hablando únicamente a las mamás, ¿no? O que cuando nosotros recibimos una solicitud de clientes o audiencia nos dicen, bueno, the housekeeper, ¿no? O sea, como la mamá, la que está como cuidando de la casa. Y es como, híjole, tendríamos que empezar a tener otra perspectiva de estas dinámicas familiares. Así es. Gustavo, tuve, es un placer escucharte. Tenía muchas ganas de conversar con vos, ¿no? Para empezar a entender estos movimientos sociales que son, no sé si coinciden en esto, son como una especie de tsunami, no que va a venir, sino que ya llegó, ¿no? Y ya cambió todo. A veces charlo con mi propio padre. Imagínate, generaciones donde para el hombre cambiar un pañal estaba como mal visto, ¿entendés? Y nosotros somos parte de, claro, estaba como, era raro, ¿viste? Y hoy es algo tan natural, tan lindo, tan especial, tan inolvidable ese contacto con los hijos, que evidentemente no todo tiempo pasado fue mejor, claramente. Y me parece que en esta evolución que estamos viviendo, en este tema puntualmente, en otros no, pero en este tema puntualmente creo que están pasando cosas lindas. Sí, efectivamente, me parece que el involucramiento de los papás es impresionante, ¿no? Y llega a lugares de pronto en donde no solo es como, como dices de pronto, que cambiar el pañal, es un involucramiento mucho más emocional, ¿no? O sea, hablamos de que están buscando compartir más tiempo, están buscando transmitir enseñanzas, están buscando educarse también, ¿no? O sea, porque en esta forma en la que, en la que estamos entendiendo que el rol de los padres es activo, es importante, hay mucho que educar porque no se los enseñaron, ¿no? No, 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 no hay una universidad de padres, es cierto. Ojalá. Exacto. Ojalá puede con lo que tiene. Exacto. Y, sí, y sobre todo sus padres no se los enseñaron a ellos, ¿no? Entonces hay que buscar las herramientas, hay que buscar los espacios, hay que buscar las comunidades de otros padres para compartir, ¿no? Y entender cómo involucrarse, cómo emocionalmente ser un soporte y que no cualquier, cualquier llanto del pequeño sea correr con la mamá, ¿no? Sino también estar presente en esos momentos en los que emocionalmente hay que estar presente. Mariana, vos sabes que en este cambio de paradigma a veces están sucediendo cosas que, bueno, como todo, ¿no? A veces se va mucho a un extremo y luego la realidad tiende a ir por la ancha avenida del medio, como decimos aquí, y busca un equilibrio. Pero te quería preguntar estrictamente qué pensás como comunicador y qué pensás a partir de los estudios que tan bien nos estás relatando o qué dice la gente respecto de esto. Porque, ¿cómo decirlo? A veces terminamos siendo amigos de nuestros hijos por no ser la figura que imitaba aquel padre duro y recto y que a veces hasta no se le trataba de vos. Digo, ¿hay un equilibrio en el medio? Porque me parece que también es tan complejo o puede generar inconvenientes que tu hijo te vea como un amigo solamente, ¿no? Claro, bueno, esto ya se va un poco a temas más psicológicos y demás, pero sí creo que evidentemente hay líneas muy delgadas, ¿no? Que pasan con estos cambios de paradigma, como bien dices, ¿no? Y de pronto la generación Z nos está poniendo mucho en jaque en muchos sentidos, ¿no? En muchos sistemas que vivíamos, ¿no? De manera como pues más normalizada y que ellos han venido a cuestionarlo todo, ¿no? Y desde ese lugar pues nos hemos replanteado un montón de situaciones sociales y de estigmas que se vivían y que nadie cuestionaba. Y que en algunos casos, como platicamos ahora, hacen mucho bien a la sociedad, en otros pues todavía nos estamos preguntando qué tanto vale la pena tomar en cuenta este cambio tan radical que puede suceder, ¿no? Muy fácil. Pero sí, evidentemente yo creo que los papás tienen una tarea como muy importante en este sentido y encontrar el equilibrio debe ser una cosa muy compleja para quienes son papás. Te aseguro que sí. Pero ahí es en donde está la tensión seguramente de las sociedades, ¿no? Y esas tensiones que se generan, ¿no? Entre estos comportamientos humanos es en donde nosotros como comunicadores, como marcas, encontramos una oportunidad para ayudar también a guiar, a resolver y no solamente ser un producto y un servicio que comprar, sino como marcas tenemos o tienen, ¿no? Esta capacidad de también provocar estos cambios, provocar comportamientos y tratar de ayudar a resolver estas tensiones humanos. Pues sabes, Mariana, te escucho, ¿no? Y por supuesto también es un desafío, ahora se viene el Día del Padre aquí en la Argentina. Y claro, Raúl y yo somos particulares, yo claro, soy un problema para las marcas y Raúl también. Para mí no hay domingo, claro, no hay Día del Padre mejor que poder, viste que aquí en la Argentina somos muy de comer asado, ahora está caro, pero digo, tratamos. Para mí no hay cosa más linda que juntar a mi familia, a mis hijos, a mi papá, que tengo la suerte de tenerlo, y comer un asado de reírnos. Yo no quiero ningún regalo. Para mí el regalo es ese. Entonces, claro, ahí las marcas me quieren matar. ¿O qué? No necesito otra cosa más que eso. Nada me hace más feliz que eso, ¿entendés? Claro. No, y sabes que esto que me comentas es algo que está pasando como en gran medida, ¿no? O sea, empieza a haber también un consumo mucho más consciente, ¿no? En donde estamos pues mucho más provocados, digamos, motivados por aquello que no necesariamente se convierte en una posesión, ¿no? En un bien material. Y esto es importante, sí, que las marcas también estén muy pendientes de estas situaciones y de estas nuevas necesidades, porque entonces donde se abren oportunidades no está solamente en la venta de su producto, ¿no? Sino en cómo generan conexiones con las audiencias, en cómo proveen una experiencia de marca que a lo mejor viene desde otro lugar, ¿no? Y no necesariamente estamos buscando comprar el regalo de papá, pero a lo mejor en este asado, en este espacio en donde tú estás compartiendo con tu familia, con tu propio padre, con tus seres queridos, no sé, a lo mejor encuentras una playlist en Spotify que está relacionada con este día, que evoca emociones y que de alguna manera hay una marca involucrada, ¿no? Entonces, eso es algo que sí está evolucionando, que las marcas están empezando también a integrar unas más que otras, ¿no? Por supuesto, pero esta búsqueda por estar presente en momentos significativos que no necesariamente está relacionada a la compra, a esta transacción como tan material, ¿no? Y eso, eso... En definitiva, digo, no solo los padres nos tenemos que adaptar, sino que las marcas deben adaptarse a estas nuevas tendencias, ¿no? Ofreciendo productos que de alguna manera acompañen esta paternidad moderna, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Correcto, correcto. Y entonces no solo se trata del día, sino se trata de cómo la marca va acompañando y entonces, pues en el momento en el que tienes una necesidad en particular, pues te acercas a una marca que ha estado ahí de una manera u otra, ¿no? Y que tú encuentras en ella un significado que conecta contigo. Mariana, un placer. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho esta charla. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y un saludo enorme a toda su audiencia argentina desde México. Un beso grande, Mariana, gracias. Un abrazo grande. Igualmente, gracias. Adiós, adiós, adiós. Es interesante esto. Además, vos sos un hombre de la publicidad, lo entendés más que nada. Es parte de tu pasión. Es muy lindo entender un poco cómo se modifica la forma de vivir de la gente, ¿no? Y es muy cierto, en la paternidad es donde más se nota el hecho de cómo las marcas tienen que modificar la forma de encararlo.